Música Muy bien, buenas tardes a todos Vamos a alabar a Dios con gran gusto en esta fiesta de San Felipe de Jesús y a pedir la intercesión del Santo para que seamos firmes y alegres en mostrarnos seguidores convencidos de Jesucristo Música 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 Señor Jesucristo. 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 ¿Por qué? Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. ¡Gracias! El Padre misericordioso los conserve siempre puros y santos a sus ojos. Hagan descender sobre ustedes con la bondad y a sus bendiciones. Los oriente con el evangelio de la salvación. Los ilumine con la luz de su palabra. Los haga crecer en el amor fraterno y les conceda su paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está pesado, venga! 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 ¡Está pesado, venga!